¡Gracias! Que bueno, que bueno, se nota tu felicidad, que bueno, película nueva y un documental ahora de Molotov, ya habíamos comentado nosotros en Intermedia acerca de este documental, de esta película y algo que nos quedaba muy claro es que quizá era una película que esperábamos desde hace mucho tiempo y que quizá digamos fue complicada de hacer, ¿qué tuvo que pasar para que por fin llegara en este momento y coyuntural Jimmy the Power? Pues es una idea que se me ocurrió en el 2003 ya formalmente, ya viendo a distancia lo que había pasado con el grupo en los últimos seis años, después de que sale Dónde Joran las Niñas en el 97, pero pues Molotov ya era un grupo consolidado y yo acabo de empezar hace poco formalmente lo que sería mi carrera cinematográfica, Entonces yo no me sentía todavía con la suficiente experiencia como para acercarme a Molotov y tratar de hacer un documental de estas características, porque para contar la historia de Molotov, también había que contar el contexto social, político y económico en el que nace y se desarrolla el grupo, ¿no? Y los antecedentes y muchas cosas, ¿no? Sobre todo en un país que se ha autodocumentado tampoco, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que era muy importante, entonces ya no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero… En el caso de ustedes, ¿alguien más se presentó como para decir, oye, queremos hacer una película sobre ustedes? Siempre hemos dado bandera a ver de amigos hasta el principio de la carrera para hacer videos y lo que se hace visual con la música, nos practica Olayo hace muy poco, casi un poco más de un año, ¿no? Y nos prende a todos, es decir, click inmediato de no mames, si le vas a Olayo a huevo, ese güey le va a agarrar el pedo perfecto y no es ficción más que es documental de la historia, como en qué contexto surge la banda, las canciones, cómo nos vamos manejando, tratando sobrevivir en el rockstarismo, el tercer mundo, ojo, este güey. Vimos ya muy cerca el resultado casi, casi como que confiamos en Olayo, lo asistimos, lo ayudamos en lo que pudimos y vimos como la idea ya plasmada en video y nos pareció chingoncísima, atinadísima y estamos de acuerdo con todo lo que plantea, ¿no? He estado viendo varias entrevistas previas, desde las de Televisa, con Carmen Aristegui, he leído varias notas y algo que se me hace muy interesante son dos cosas, la primera es que tú narras que te costó mucho trabajo conseguir material que estás seguro que lo tenía Televisa y que no te lo quisieron pasar y por otro lado es como muy interesante que vaya Molotov a presentar el nuevo disco, este concierto en vivo, a una empresa donde al inicio de su carrera ustedes directamente le tiraban, o sea, era un rollo como muy interesante y ustedes a qué se deben que esté sucediendo todo esto, de tu parte no fue muy positivo y de su parte creo que sí es más positivo. Pues es como platicamos en el latín que la tele y el aire y todo lo que ve la gente debería ser de todos, ¿no? O sea, vamos a Televisa, a Teleidiotiza, pero vamos porque vamos a presentar nuestro nuevo disco. Y no van a conducir un programa de concursos. Es lo que decimos, ¿no? O sea, son concesiones gubernamentales, nos han hecho creer que Azcárraga o Salinas Pliego son dueños de eso y no. No, la frecuencia es del Estado. Exactamente, en teoría es de nosotros. Entonces es de Comper, aquí este nuevo disco de Molotov. Claro, como diría Tornillo, o sea, se vendieron a Televisa, si no Televisa se vendió a Molotov. Claro. De hecho sí, y cuando salieron todos los medios estaban coqueteándole a Molotov, incluyendo Radioactivo. Por supuesto, lo que pasa es que en Radioactivo nos llevábamos con ellos y era otra cosa, ¿no? Los entrevistábamos desde antes de que sacaran un disco porque eran el grupo del Bulldog y promovíamos mucho el Bulldog y entonces era como de casa, ¿no? Pero de repente Televisa les empezó a coquetear y al final del día es eso. O sea, no, parece contradictorio, ¿no? Pero vivimos en una eterna contradicción, todos los seres humanos, ¿no? Pero no creo que en el caso de Molotov haya incongruencia. Y de hecho, si algo tienen es honestidad, es un grupo muy honesto. Puede parecer contradictorio, pero no lo es realmente, ¿no? Yo más que una contradicción lo veo como… Gol. Exacto, es un muy buen gol, o sea, porque están ahí y además al final, o sea, digo, porque no dicen las ruedas que están en el disco, ¿no? Pero son de los éxitos que venían en el primer álbum. Pero el carnal de las estrellas lo ponían en Telehit, por ejemplo. Claro. Así como de, oh, poca madre. El sistema es hábil. Hay un punto también que es muy interesante al momento de llegar la película. Yo sí creo que, bueno, en su momento se planeó para que estuviera aquí en este momento. Pero toda esta ola de lo que sucede en Libero y todo esto, eso fue como… No me voy a poner como a platicar o a preguntar, digamos, si esto importa o no importa. Más bien lo que quiero preguntarles a ustedes es, ¿cómo ven ustedes este nuevo movimiento? Chingoncísimo, chingoncísimo. Es muy difícil de generar, ¿no? ¿Esto quieres que canten tu canción en el estadio, por ejemplo? A ver, hazle. Es un pedo de que le nace a la gente o no le nace a la gente, ¿no? Estas como manifestaciones, sobre todo en esos extractos sociales como más clase media para arriba, pues es sorprendente, es grato, es así, como bien dice el Warpik que vamos diciendo toda la mañana, los jueces también sufren. Es chingoncísimo que coincida con todo esto. Es, ojalá no que nada más ahí sí funcione como un despertar. Finalmente, esto habla de nosotros, de la carrera, vas a ver el pietaje muy viejo, muy divertido, pero en el contexto en el que surgimos, pues sí es de una dictadura, de una represión ahí tremenda. ¡Suscríbete al canal!